La nave podría colocar centenares de cabezas nucleares cerca de Washington. Nadie se enteraría hasta el holocausto final. Una vez más jugamos una partida peligrosa con nuestros viejos adversarios. Su plan es un misterio. Un hombre de sus responsabilidades leyendo libros sobre el fin del mundo. Al parecer sufrió una especie de crisis nerviosa. Octubre no ha podido empezar más en rojo en la bolsa. La sesión del miércoles fue la peor de los dos últimos años. La prometedora recuperación de las bolsas en septiembre se ha venido abajo. Y ahora los índices han vuelto a niveles de soporte. ¿Qué está pasando? Pues que la subida del mes pasado tenía una base muy frágil. Y en cuanto han surgido las dudas, el dinero ha salido corriendo. Por un lado tenemos la guerra comercial de Trump. De vez en cuando se relaja, pero al poco tiempo vuelven las amenazas de Arancelis. Esta semana le ha tocado a Europa y España será de los países más perjudicados si al final los impone. Por otro lado, tenemos claros signos de ralentización económica, como el índice ISM de la industria de Estados Unidos, que ha salido muy malo. El dato de paro de septiembre ha sido sorprendentemente bueno y eso ha permitido un final de semana algo menos dramático. Y no nos olvidemos del Brexit, que parece que se encamina a la enésima prórroga sin que se vea luz al final del túnel. O de las crisis intermitentes de países emergentes como Turquía, Perú o Ecuador. Ni por supuesto de nuestro lío político. Aquí la irrupción de Rejón, que es igual de comunista que Pablo Iglesias, hace temer un gobierno del PSOE muy antimercado. Ciudadanos sigue negándose a un posible apoyo Sánchez. Aunque es verdad que el presidente se está moderando en los últimos días y hay quien habla de una posible gran coalición con el PP. Veremos. Pero de momento hay muchísimas incertidumbres y los inversores prefieren mantenerse al margen del mercado. Y eso tiñe los índices de rojo.